Para Carlos y su equipo de ClickPolo, acá desde el Cars Polo Club en Inglaterra, bienvenidos a ClickPolo. Soy Juan Manero, acabamos de ganar la Copa de Reina y voy a hablar acá en ClickPolo. ¿Nos habéis visto así? Ah, ¿qué dije? Polo. Soy Lía Salvo y voy a estar hablando en ClickPolo. Soy Cubito Calino y voy a estar hablando en ClickPolo. Hola, soy Pelón Stirling y voy a estar acá hablando para ClickPolo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vengo, vengo con una buena racha. Nada, feliz, feliz de lo de hoy. La verdad que ganaba la Copa de Reina, se me había perdido dos finales en los últimos años y me había quedado con esa espina y bueno, por suerte hoy se nos dio. El partido, sí, los primeros tres chacos lo dominamos muy bien, tuvimos un cuarto chacos muy malo y después creo que en el quinto nos recuperamos. Me parece que teníamos que haber ganado antes del partido, Rayuri cierra un gol terminando el quinto para entrar por cuatro al último y nos mete en gol de otro lado, entramos por dos y yo después me arro una cortada solo para ponerme por tres y Adolfito del otro lado. O sea, creo que tuvimos las ocasiones para cerrarlo y no lo hicimos y bueno, por eso sufrimos. La verdad que después era para cualquiera. Igual un equipazo, la Indiana, lo podían haber ganado tranquilamente y bueno, por suerte quedó de nuestro lado, pero fue una final divertida me parece. Ahora, sí, yo no tanto, porque voy a jugar una 18 con Bob ahora para ir entrando un poquito, Bob viene un poquito fuera de ritmo, así que la idea es que jueguemos una 18 juntos con él y Ralph, los dos que son los que entran al equipo. Y sí, arrancamos el 21, sí, el otro sí, tendremos 10 días ahora, pero bueno, por suerte esta semanita vamos a meter esos partidos para que Bob y Ralph agarren un poquito de sintonía, que no es lo mismo, vienen jugando polo bajo y nada, y entrar a jugar la Copa de Oro no hay que dar esa ventaja. Pero bueno, con mucho entusiasmo, el equipo está bueno, los caballos la verdad que hoy no funcionaron bien, estamos con bastantes caballos, así que con mucha expectativa también. La cancha impresionante, la verdad que empezó a llover, en un momento salía a taquear, parecía que estaba más mojada de lo que estaba, porque se la aguantó. Estas canchas igual son mucho mejor con mojadas que secas, así que es mejor esto que a que estén secas. Yo siempre digo que ganar la Copa de la Verrena, ganar la Copa de Oro, ganar la Livers Open, ganar en Argentina cualquiera de los tres torneos, siempre tiene cosas especiales. En este caso, haber elegido jugar con Juanma, el saber que funcionamos, el saber que, si querés, una media revancha del año pasado, que no pude jugarla, que llegamos a la final el año pasado, perdimos el suplementario, y yo lamentablemente por lesión no pude jugar la final, igual perdimos el suplementario el año pasado, y bueno, haber llegado este año y ganarla, está muy bueno. Bueno, siempre estar ganando, tratando de encontrar motivaciones para ir ganando, para seguir ganando, y con este equipo que yo hace 16 años jugué con el mismo equipo, poner el nombre en este año 2016 siempre es muy bueno, es muy contento. La verdad que le tenemos que haber ganado por cuatro goles, esa es la sensación que me quedó, y la espina un poco es eso, ellos levantaron por culpa nuestra, nosotros no supimos liquidar las mil opciones que tuvimos para liquidarlo, sinceramente. Rayuri pega en el poste una pelota que era para ponerse a entrar al último por cuatro, Juanma y yo nos cortamos dos o tres veces solo, que no teníamos que haber llegado ni al empate. Creo que tuvimos muchas posibilidades para no haber llegado al lugar que, a darle dado la posibilidad a ellos, a poder haber ganado. No, creo que fuimos, creo que le ganamos bien, eso es lo que creo. Y sinceramente en el corazón, no lo digo nunca, pero el referato estuvo bravo, para mí se equivocaron de parte, en contra nuestro varias veces, sobre todo en momentos claves, y eso tampoco, no ayudó tampoco. Uno, la verdad que siempre trata de, sabe lo que es perder y sabe lo que es ganar. Dentro de lo que es ganar, para ganar uno sabe perfectamente lo que tiene que dejar de lado, los sacrificios que uno hace, diaria, de entrenamiento, en alimentación, en un montón de cosas, que eso te da más chances a tener, chances de ganar. Cuando te vas poniendo más grande, es como, de repente, hay momentos que uno disfruta más que antes, antes era todo más matemático, hoy ya sabés que todas las oportunidades que te van dándolas vas aprovechando full y yo lo disfruto más que antes. Entonces, la motivación a mí es fácil, porque ganar te da la motivación necesaria como para seguir adelante, saber que tenés chances. Uno tiene que ir encontrando, es lo más difícil, no trabajar su propia cabeza, es intentar constantemente superarse a uno mismo, y eso es lo más difícil, sin ningún lugar a duda. Hoy te das más cuenta de lo que uno va logrando, que antes no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rasheed, you have just won the Queens Cup, it's Dubai's sixth Queens Cup. Sixth Queens Cup. Amazing. How are you feeling? Amazing, amazing. We had a good team, we stuck to the plan and we managed to win by one goal. So, we're happy with the win. And how did you go into the game knowing that La Indiana had played so well in the semifinal? What was your mental? Watching the last game, especially Dubai, having a team like King Power and having the two big guns in the back doesn't mean that you're always going to win, so me and Kian really had to stick to defence and defend, 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 but at the same time when an opportunity comes you had to go for the attack as well. And we saw you go for the attack in the fourth, Harley, you scored the goal. Yeah. Nice. But they're a pretty tough team and they played amazing and I'm pretty sure they'll go far. Amazing. And you learned, you've improved so much after your season in America. How do you see your polo going forward from now? The Gold Cup is for Bob. That is part of the deal I played at the US Open, he plays the Gold Cup, so we're both happy. And the next time I'll be playing with Adolf will probably be in Spain, in Soto Grande, so we're looking forward to that. And you guys are champions in Spain as well, you won the Silva and the Gold Cup. Yeah, we have many more teams this year but that's what makes polo competitive and fun for us. And what did you think about the pitch, the rain, obviously complicated things a bit. You know, having good horses, the rain kills us, that's the honest truth. And having the Indiana having a bit of four-man team, so basically each person can pick up the ball and score. So luckily the rain, we got to play a bit of polo and we're happy with that. Kian, congrats, you have just won the 2016 Queen's Cup with Dubai. How are you feeling right now? Amazing, no, it's an incredible experience and I haven't really realised what's happened yet but this evening I'm sure I will. You are playing with two of the best players in the world, Adolfito and Juan Martin Nero. What have you learnt from them this past season? This season they've taught me lots and just tried and been always around and listening and seeing how I can learn, asking questions, seeing what they know and everything. I learnt so many things I can't tell you everything now. What did you think about this game in particular? This game was a tough game for me especially because they're a three-man team and I had a big job and had to try and do it well. Didn't do it that well but we came out with the victory so it was okay. What was your main specific job? To try and just always be with one of the better players and the whole time and never to try and get stuck with Michael or anything. No, it was good. What was the strategy going into the game considering that La Indiana beat King Power who were the reigning champions? The strategy was to just play our game and keep what we've been doing and try to not change anything and I do my job, everyone does their job. I should just go through the hitter and keep it the same. If we need to change it during the game we'll change it but go into the game with the same game plan. When I play JT et al JT! Go, 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 go! Go, 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 go! That's a great thing I just said to start to kick in the ringkiss, why was this? You can already see Exc teamwork! ¡Gracias! 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 ¿Cómo venís? ¿Quedó? Bueno Lía, vas a participar de algo muy especial e inédito para el pueblo, ¿no? Un match Argentina-Inglaterra en Inglaterra con mujeres nada más. ¿Cómo fue que se gestó y qué significa para vos y para el pueblo femenino? Bueno, hace un año estuve jugando en Inglaterra, no era argentina, era una mezcla de chicas de algunos países del mundo contra cuatro inglesas, no fue un partido oficial, organizado por Tamara Fox, la hermana de Nina Bestie. Esto fue en San Ancestor 2015. Con la idea de repetirlo este año, Tamara me contactó para ver si podemos traer un seleccionado argentino esta vez y bueno, jugar contra un equipo de 27 goles de handicap femenino de allá y uno de 27 goles nuestro de Argentina. Me pareció una buena idea hacerlo oficial a través de la asociación, presenté esta invitación que recibí y bueno, la HPA le mandó una carta formal a la asociación de polo y ya estamos trabajando con la asociación para darle forma a este test match que empezaría con el primer seleccionado de polo de un equipo de polo de mujeres. Claro, eso estaba haciendo la cuenta, no recuerdo otra vez que haya un equipo femenino jugando para Argentina. No, algo oficial con la camiseta del seleccionado argentino no ocurrió antes, así que bueno, estamos, vamos a ver si es el comienzo de varios partidos más, exhibiciones y bueno, a ver si es un puntapié para que todas las chicas que tenemos acá jugando quieran y apunten a llegar a ser parte de la selección. Aparte es un año especial, no? Porque la asociación está abriendo las fronteras para que Argentina empiece a jugar más, no? Copa Naciones, partidos con Chile, partidos con Francia. Sí, exacto, es un año de mucho intercambio de países y la asociación está muy, eh, apoyando mucho al seleccionado argentino, así que bueno, me pareció un año oportuno para sumar esta, esta propuesta. ¿Y cómo va a formar el equipo eso, sabés? Bueno, eso sorpresa, lo estamos pensando y bueno, la comisión de la asociación está viendo, así que más adelante lo contaremos. Como embajadora del polo femenino internacional, pensás que puede ser el primer paso para algo más importante, soñar en grande. El primer paso siguiente es un torneo de más equipos, después un mundial de polo femenino. Sin duda, es la manera de empezar y en principio lograr que esto salga bien, se haga con seriedad y que, por qué no, Inglaterra venga a Argentina en la primavera. Bueno, así se cree una reciprocidad con los países que nos invitan. ¡Gracias! 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 Y ya! ¡Gracias! Ganamos la subsidiaria. Por suerte. La verdad que linda copa haber llegado hasta acá hoy. Veníamos bien, se nos complicó al final, se nos re complicó, por suerte lo pudimos ganar. Primera vez que este equipo llega a esta instancia. Sí, primera vez. La primera vez que jugamos con Belón juntos, sí. La verdad que no, es un placer. Primero la onda, buena gente, jugadorazo. No, es un espectáculo. Sí, sí, con los Pajoncilla venimos jugando, este es el cuarto año, así que ya los caballos estaban acá. Estamos bien de caballos, el equipo está organizando cada vez mejor, así que yo creo que estamos en buen camino. Bueno, primero con Belón, primer año en llegar a cuartos y después seguir hasta la final de la subsidiaria que también está buena. De acá a Argentina, este año volvemos para Argentina. Un poquito de vacaciones, aflojarle un poquito al polo y después arrancamos en Tortugas. Seguramente también juegue Jockey, pero no creo que lo juguemos con el equipo, así que algún equipo voy a armar. No, todavía no. Vamos a empezar a jugar en septiembre. Yo calculo que después del 10 de septiembre vamos a empezar a jugar juntos. Vamos a decidir con las primeras prácticas, inclusive a lo mejor cambiamos a lo largo de la temporada. Creo que va a ser como nos guste más, como estemos más cómodos, como funcione mejor el equipo, así que por ahí va a ser un poco de prueba día a día. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Cato Ayerza y este es mi hechicio para ClickFolo. Mamá, mamá, perdí mi teléfono No, boludo, ¿cómo lo perdiste? Lo puse en modo avión y salió volando